necesidades que se ha dado antes tapa pandemia es el teletrabajo viene siendo un eslabón fundamental sobre todo para los profesionistas y para los técnicos ponen casa no así para la parte obrera no aparte no no así para la parte que que está sustancialmente en este pues en máquinas en robots que obviamente no se pueden llevar de ninguna manera de ninguna manera en en casa pero como es sentido como he sentido esta parte de el trabajo en casa pues la contingencia sanitaria que es una contingencia sanitaria pero no lo reconoce es una emergencia si una gripita no pasa nada no ya casi llegamos a 30 mil muertos y dicen que todo está tranquilo el detalle es que bueno regularmente todos los países están preocupados también por la parte económica entonces como subsiste un estado si no existe contribuyentes que aporten a que aporten sus contribuciones entonces causamos el impuesto cuando haya actividad económica pero no lo causamos si no hay actividad económica que pasan los corporativos las pymes los profesionistas están precisamente en la tecnología y afrontando la nueva realidad que hicieron pues telmex empezó a lanzar oye mira pues vente por este meeting otras más google también tiene su meeting o sea todos ellos tienen su salas hago pues las clases de los estudiantes las conferencias que hacen ahora los empresarios con sus auxiliares y y viendo antes y por eso convertir la información en conocimiento es es fundamental porque porque la información la teníamos hace décadas o sea esto no inició ayer ni antier no 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 existe información de hace mucho más de 20 años pero resulta en sí que nosotros tenemos la necesidad de este pues 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 la antigüita no sabes que no la vida y la vida es así porque éste el papelito habla y lo todo lo que ya nosotros sabemos que este de pronto es más importante que éste que éste que éste acontecimiento sí pero esto nos ha dado precisamente un resultado cuál es bueno pues el resultado ha sido convertirnos en parte colectiva volviéndonos críticos y más productivos en esta realidad hay modelos de vida el trabajo la escuela la familia el entretenimiento pero algo muy importante que tenemos que ver es invertir en tecnología invertir en tecnología porque porque tenemos que invertir en software que ya debíamos haber traído desde antes en software para videoconferencias en pues ahora las grandes empresas las entrevistas no la van a ser presenciales ahora van a ser por medio de un robot por medio de inteligencia artificial por eso la importancia de esto porque porque desde que están reclutando te van a decir a ver dime cuál es tu nombre por la computadora pero van a poner un robot que va a actuar como e incluso si algo se te falla este y les pongo una analogía así para que vean ustedes como que hemos de poder usar la tecnología estamos regularmente viendo netflix una plataforma que nosotros conozco ha subido e intempestivamente el número de usuarios lo mismo en el amazon prime y otras plataformas si la de televisa por ejemplo pero esas plataformas obviamente tienen también un robot detrás de ellos entonces hablemos de netflix particularmente entonces qué hace pues hay una estructura detrás de todo eso para que para que entra un algoritmo era dentro de un algoritmo sí y ese algoritmo lo que hace es precisamente cuando nosotros estamos viendo una película el robot si hace algoritmos y entonces dice a estar julia roberts es de suspenso es de tanta tanta tal y terminas de verla y te dicen a ver las las preferencias que tú tienes son estas y te recomendamos esto estoy hay como lo adivinaron o sea tú dices a poco están al pendiente de lo que yo sé no en todo un robot y entonces de pronto hace todo eso sí así como va a entrar un robot que hace eso va a entrar ahora un robot preguntando todos los cuestionamientos de acá de este lado no va a ver una persona sino va a ver un robot que va a a ver cuál es su reacción ante la cámara cuál es tu semblante cuál es tu este tu manera de mirar tu manera de este de desenvolverte en la entrevista y si te pones nervioso no te pones nervioso entonces ese es el primer eslabón de la nueva realidad porque porque vamos a empezar a tener entrevistas ya no presenciales porque porque vamos a tener la entrevista también entonces envía su currículum y los entrevistas vía internet y ya después los candidatos que te califique el propio robo por el la inteligencia artificial pues está esta esta inteligencia artificial por medio de algoritmos te va a decir este es el mejor fíjense ustedes la importancia de tener en nuestras manos una un robot es decir estamos invirtiendo que en tecnología número 2 el hecho de que nosotros tengamos la 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 facilidad de estar en casa pues el eje principal va a ser siempre la dependencia tecnológica en donde vas a trabajar muéstrame tu espacio y ojo ahora lo que viene es por renta me una parte de tu casa no porque porque ni modo que vas a estar trabajando en la sala o en el comedor o o sea tienes que poner un lado o sea un lugar prácticamente para el trabajo en eeuu en alemania en suecia nueva zelanda están acostumbrados a teletrabajo porque porque llevan décadas haciéndolos hay hay gente que está trabajando en teletrabajo y mira nosotros estamos en la planta o estamos en el despacho hay gente que está teletrabajando sí y está desde su casa haciendo todo pero se preocupan más de la ciberseguridad otro eslabón al que queremos llegar entonces aquí la importancia es precisamente la realidad que tenemos si la dependencia la gran dependencia de la tecnología entonces saber por ejemplo hace un rato se me fue la señal y digo bueno y si y si este si uno de los modelos pues yo me quedo sin señal no o sea tenemos dos móviles pero además tenemos el uso de un bar y el teléfono celular también me da la posibilidad de que de conectarme a ese dispositivo para tener internet y cuánto te gastan aproximadamente una videoconferencia en suma más o menos medio día es lo que te gasta en una videoconferencia de una hora una hora y media si por tanto es importante que éste les les comente que el eje principal de esta realidad nueva es el internet y por lo tanto el internet nos lleva a otras cosas a la nube por ejemplo han oído hablar de la nube claro que sí todos conocemos la nube que es a pues ese lugar que si yo guardo información en mi disco duro y me roban la computadora entonces yo voy a perder toda mi información o bien si se la di a la auxiliar y el auxiliar se se dio de baja en el despacho ya no tengo la firma electrónica del cliente y en esos tiempos de pandemia es un triunfo poder sacar una contraseña tan solo entonces es importante tener todo respaldado en una nube se llama carpeta ftp esa carpeta ftp la puedes compartir con varios usuarios y a su vez entran directamente cuando tú compras un dominio te dan espacio sí que es un dominio es el nombre que le vas a poner a tu despacho vayan pensando los colegas tienes que tener una página sí donde te ubiquen quiénes somos cuál es tu visión tu visión etcétera etcétera y que ya no va a ser el correo de arroba hotmail tiene que ser el arroba el arroba fiscal y contable puntocom como en el caso nuestro sí o librería fiscal y contable como en el caso nuestro sí entonces todo o ya lo venimos arrastrando de hace años el problema es que ha habido gente y ya comentamos en alguna parte de de éste de